Adoremos al Señor, nuestro rey del sol. Glorias a Dios en el cielo. Glorias a Dios en el cielo. Glorias a Dios en el cielo. Nos renovamos en la gratitud por el momento en que el Hijo de Dios entra en la humanidad y se hace uno de nosotros. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, glorias a Dios en el cielo. Glorias a Dios en el cielo. Glorias a Dios en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, glorias a Dios en el cielo. Glorias a Dios en el cielo. Glorias a Dios en el cielo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Glorias a Dios, glorias a Dios. juntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi final afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya, con Cristo tu Hijo, que tengan un domingo muy bendecido, sobre todo en la vida familiar, si alguien quiere todavía alguna bendición, se puede asejar, por favor. Como es la Sagrada Familia, aquí tenemos un regalito, el santuario, una revista para las familias, los que lo quieren llevar, pueden aceptar.